¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. ¡Cuidado! Esta tarde tenemos una cita, tu choto, mi culo... ¿Vieron ese niño que rapeaba, men? Pobrecito, güey, no le salía la rima. Top rimas que salieron mal. Esta tarde tenemos una cita, tu pito, mi choto, mi culo... Eh, no, espera, que... A ver, ¿en qué estábamos, men? Blancos y... Esto está muy fácil, ¿eh? Esto está muy fácil. Y si está tan fácil, ¿por qué no te lo pasaste, ché? Ahí te veo, pa. Perfecto, banda, acabo de sacarme un team de la wiki. No, 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 ché. Me acabo de armar un... ¿Cómo que un díg? Me acabo de armar un team con las patas, pa. ¿Qué nivel, eh? Nivel de estrategia, me pongo Carl y me pongo el D'Artagnan. Ese es el nivel, pa. Si tengo ganas de jugar esto sin... Bueno, me estresaría muchísimo, ¿verdad? Jugar sin semillapa y tener que pensar siempre en estrategias. Creo que es la mejor manera de odiar el juego, pero al mismo tiempo de que sea un desafío, y hay un dicho muy sabio que dijo alguna persona muy sabia, y ese dicho era, Gohan recuerda que estoy aquí solo para destruirte, Gohan la coca solamente te traerá piedras en los ríos. No, había uno que decía, ¿cómo decía? Simón ese, no, decía que ningún marinero chingón, arre arre metía el chingón nomás porque si, ningún buen marinero fue forjado en tiempos de calma, eh perro, eh perro, y Orlando ¿qué significa eso? El mejor delantero del mundo siempre busca el lugar más intenso, eh perro, Blue Lock, ya se acabó la primera temporada, pero fue tan bueno que ya anunciaron la segunda, men, es que tú no entiendes la joya que es Blue Lock, pa, porque si no lo has visto, pa, eres así un pendeje, así que aún no eres un egoísta, men, aquí con los papuistas, digo con los papu egoístas, funando a un zombie, pa, los papu egoístas y yo, funando al zombie, men, está muy muy bueno, estuve viendo yo los comentarios que le ponían al anime, pa, y decían que Aoh, Aohashi, o algo así, Aohashi, no, Aohashi, no, Aohashi, un anime pues que se llama así, pa, super a Blue Lock, no lo he visto, pero Blue Lock es una bestialidad de anime, pa, es lo único que puedo decir que sé con certeza, es lo único que puedo decir que sé con certeza, pa, Blue Lock de los mejores animes que he visto en toda mi vida, ajá, ajá, porque no te habla de fútbol, papi, no te habla de ser un FIFA, te habla de toparte a tus enemigos, ser el mejor, aplastar sus sueños, con tal de cumplir los tuyos, darte la importancia a ti, que te valga burger todos los demás, aquí el único riatudo eres tú, todos los demás me pueden chupar el pe... este, así, básicamente te habla de ser mejor, pa, be better, be better thinking your ass, no, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, es 23 capitulazos tuvo la primera temporada, pa, y si me permites decirte algo, te diré algo, no, si me permites decirte así un consejo, pa, velo, velo, te vas a identificar con alguien, te ayudará a ser mejor, pa, te volverás un egoísta, y no trata de fútbol, papi, tranquilo, o si crees que trata de fútbol, estás bien pendiente, Orlando, pero están jugando fútbol, a ver, tal vez trata un poco de fútbol, pero realmente, ya me chingaron, ¿verdad? Dios está aquí, aquí, hijo de tu cola, uy, espérate pa, papuistas, papuistas, perfecto, perfecto, los papuistas y yo, espantando al zombie, wey, que nos quiere coger, ok, aquí está este perro, ay, ay, pendejes, y me dio en la base, mendigo zombie picafundillos, menira, mira, me hizo el truquito del perro, ah, estás viendo que el que está así, literal, sí hizo el truquito del perro, wey, ya viste, lo viste, no cabe duda, es el truco del perro, Orlando, ¿de qué hablas? cuando, cuando tú, este, juntas tus manos, pa, y haces esa pose que, ese jutsu que acaba de hacer ese wey, y le haces así, wow, wow, y lo pones así a la sombra, o sea, haces que tu mano sea, lo pones enfrente de la luz para, para que se haga sombra, se vuelve un perro, confirmado, pa, confirm it, yo, eh, I saw that in my, en my, ajá, yes, hello, I did, yes, I did, yes, we can't, yes, we can't, ese es de One Piece, wey, Rolón, Rolón, hijo de Sushi, este, para el D'Artagnan, no, el D'Artagnan aquí, yo creo que quitamos esta cosa, perdón, banda, yo sé que soy el niño carritos, men, ¿qué quieres que te diga, pa? así soy yo, así nací, todo carriado, todo chiquito, ah, todo pitudo, como bien decía mi tío, pa, lo importante del hombre es que tenga cara de señor y pito de niño, no, espérate, al revés, tenemos una, tenemos una cita, tu pit, mi culo, ah, no, espera, espera, este, videazo, pa, qué buen rap, qué buen rap, hijo de Sushi, va a poner este batumen para empujar a las nutrias, sabido que están bien locas, a ver si no me funan, wey, porque estoy seguro de que esas dos locas me pueden funar, están re locos, ok, D'Artagnan, rifate, pa, hui, ok, no, no se rifó nada el D'Artagnan, eso, eso es todo, Tilly, déjalos que entren en tu, ay, ay, padre, no se rifó nada, dice, procede a funarlos, pa, de dos guamas ingas a tu roña, pa, yo no sabía que D'Artagnan manejaba ese ki, pero tenemos un problema, pa, y es que se adelantó muchísimo, a ver si se ralentiza un poco, mensajero, deja de cumplirle los sueños al niño, wey, deja que, ay, no lo dejo perder terreno, pa, pues, bueno, vas a poner a Mamitama, este, hubiera traído la, la, de hecho estuvo bien, eh, porque hace rato se me, se me adelantaron, padrino, y por consecuencia, ya ni me acuerdo qué pasó, pero pasó algo, hace rato se me adelantaron y le dieron muchos guamazos gratis a Carly, y pues no es el plan, yo ahorita todavía ni pongo a Carly, ¿sabes? Entonces, a ver, denle guamazos sin que te puesta, pendejes, a ver, a ver, le quiero unbler, dale guamazos a Carly, y si no le he puesto, a ver, a ver, pendejo, a ver, a ver, hazlo perro, a ver, ok, se fue un direste wey, no pensé que se fue un diair tan rápido wey, ¿qué le pasaba? hijo del diablo se me peló se hundió el puerco si me logro fue una de esos puercos ya luego puedo tirar puro anti zombie de hecho ya voy a ir tirando puro anti zombie yo creo que ya estoy listo ingatú se hundió ese wey ingatú se hundió ese wey tenemos una cita, mi culo, su choto tenemos una cita mi culo, tu choto, ojo eso boxeador, eso mi perro eso gato eso, eso, ok no manches, padrino pensé que llevamos a ganar pero no, vienen muchas pocas, muchas nutrias pinta feo necesito que se fule en ese perro literalmente al perro al doberman ok, perfecto, empujamos al zombie vamos con esto está poderoso ese wey tenemos una cita mi culo, tu choto fuego ok, pensé que tal vez el puerco ese se iba a deshundir y le iba a stunear pero no, no pasó no sucedió ya está en mi base ese perro ya está en mi base ese perro como me estresa el vato zombie ok, ya lo empujé bastante por suerte viva dios la sangre de cristo tiene poder no cabe duda ya lo empujé bastante ok, está hasta atrás no, perfecto perfecto está bastante empujado que bonito que belleza ahí va un boxeador perfecto si te fijas yo llevo puro boxeador por eso el puerco ya está siempre siendo empujado porque no estoy poniendo nada que no sea boxeador es el de la sierrita total que ya me fue una el perro nadie me puede meter oleadas nadie me puede meter oleadas oh si tenemos una cita mi culo tu shot redes monetizar que buen rap men o sea es que tú también piensas que si eres un niño así chiquito y quieres rapear está difícil guacho está difícil entonces se te va el pedo men y dices la típica de tenemos una cita mi culo tu shot no, no espera, espera niño god a ver fuego que te paso mi zombie no pudiste soportar el estilo de te pongo puro brincador digo puro boxeador y puro jardinero no soportaste eso perro que haces en la base de nuevo men si de alla vienes que haces en la base papi no pudiste jugar pero si me llego ay era la ultima de aqui pa si me llego a llegar en la base llego a llegar si me llego a a llegar en la base oh tia creo que acabo de descubrir una variante del español el español 2.0 desembarco invasor esto es una muy español padrino yo me vi muchas historias así de españa nooo ok eneworpa enewor avanzala bur avanzala a ver digo avanzala bur pero realmente no se si son puros enewen seran puros enewen no se tenemos una cita a ver llevo aqui un equipo medio equilibrado voy a llevar a la legendaria porque me gusta que baile asi soy yo pa pensando siempre en la estrategia viejo a mi me gusta el bailecito que posee esa legendaria me gusta mucho eh osea lo que hace man claro no es porque baile y esta bien linda bien cute no pa a mi me gusta mucho así su nivel ajá claro que tan fuerte sera este mugroso probemos su poder con ni modo papi te toco ser el niño pruebas adelante pa a la bestia tienen torreta guacho come tren perro perfecto come comete un heysenguel tienen torreta pa tienen torreta vete a la burger tutu ya me aburri we ya lo podemos dejar hasta aqui ojo de repente le da un chingazo a ver asi porque si no creo que le aguante ahi le aguanto una pa ora otra ir el perrillo ven ir el perrillo estamos de acuerdo que la torreta de perro esta bien fea no a la burger pero de hecho esta prácticamente igual que la del gato no toma la perro ahi te vas a la ve señor me has mirado a los ojos sonriendo esta facil we esta facil nomas ocupo este un par de manos que no sean las mia le bajé 1% soy una maquina yo ajá esta horrible pero ya es todo eso ya es toda ya es toda we y recuerda que esta noche tenemos una cita mi culo tu chat ahí se desay